Buenas noches, yo soy Luis Miguel Carvajal, ya como algunos de ustedes saben, Marcela Nieto Y Yanny Flores Nos entrenamos durísimo hoy, a algunos nos dio el físico, a otros no, nos dio el físico No me dio el físico Pues un entrenamiento durísimo ¿Por qué no nos cuentas qué hicimos hoy? No, entrenamos durísimo, a ver Primero nos hicimos clase de Thai con el profesor David González Fuerte, mucha técnica, súper bacano Luego tuvimos un trato como de media hora, una hora más o menos Y luego fuimos a correr, horrible, como más de una hora Entonces acá es molísimo Durísimo, durísimo, con inclinación Una loma increíble Y donde estamos, pues obviamente es una altura que hay que comprender, es más bien altico Y nada, hicimos luego una clase de mixas con el profesor David González Luego hicimos un ejercicio como de 10 minutos Volvimos a clase de grappling con Kim Y luego volvieron a hacer una clase de Muay Thai Que fue como la última Y nada, pues creo que estamos Estamos mal Ya para irnos a la camita, descansar Ya tenemos un día de guerra, ya está No, ya, yo estoy, ya estoy muerta Y nada, va a seguir mañana, otro día más Ya nos vamos a acostar a dormir Organizarnos y nada, mañana con toda para un día de nuevo En cuanto a la convivencia Súper ¿Cuál es nuestro amenazado? ¿Cuál es nuestro amenazado el día de hoy? Nuestro amenazado, no, no, no No, estamos súper bien, gracias a Dios Todo súper bien No, cada día nos llamamos mejor todos Sí Aprendiendo unos de los otros Corrigiéndonos muchas cositas Con amigos, compañeros Como peleadores que somos Y es lo importante Aprender de todos Claro Y más de los profesores Aquí donde me ven, no puedo casi no sustener la cámara De pronto me tiene un poquito Pero, pues, nos hemos pasado una chingo O sea, nos hemos pasado súper bien Una cosa muy bacana, la verdad que superó las expectativas O sea, la casa, el gimnasio es increíble Grandísimo, hay mucho espacio verde Hay muchísimas cosas por hacer Hay, yo creo que a veces queda corto el tiempo, ¿no? Sí Los profesores son de un nivel excelente Son de los mejores que hay en Colombia También hay muy buenos en Cali En Bogotá y en otras ciudades Sí La verdad que se nota en niveles Se nota como que cada uno tiene sus especificidades O sea, cada uno hace sus cosas a su manera Enseña a su manera Yo estoy muy contento, la verdad Vamos a ver Total, total Ya igual todos tenemos que pasar por ese proceso Más adelante para nuestras peleas futuras Y es una preparación impresionante La que tenemos en esos momentos Sí A mejorar cada día Y el que quiera es invitado Aportar comentarios, lo que quieran En la página, obviamente, de Fight TV Y nada, en las páginas de Maite en Medellín Los que, nada Presentes todos, los que quieran aportar Muchas gracias Vamos a ver qué más hay por la casa estudio Qué está pasando en el piso abajo Que todos están como riendo Ok, vale Vale, muchas gracias Nos vemos Estamos en el piso abajo de la casa estudio Acá es donde está el centro de operaciones de Fight TV Los computadores Todos nosotros Tenemos un equipo grandísimo El equipo creativo El equipo que crea El marketing La alegría La alegría La alegría La alegría Tenemos una nueva fotógrafa en el grupo Se llama Vivian Espaisa Espaisa Y pues por supuesto a David Que es como el director artístico Productor O sea, de todo Excelente Y José José Que es mi hermano Está editando las fotos en este momento de hoy Vamos a ver cuántas hay con un ojo hinchado A corregir de pronto Una que otra cosa Para que no sea tan Tan grave Y alias Chinauta Chinchiná 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 ¿Y cuántos apóstoles tengo? Chinchiná 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 Y pájaro loco No No, no era pájaro loco Era que Claro Otro de los miembros del equipo Y pues Yo creo que ya terminamos de ir para hoy Y descansar Porque Mañana se viene su voluntad Dios